hola bienvenido a un nuevo vídeo hoy te voy a mostrar una lámpara hecha con un broche común una pinza para la ropa esa de plástico una lámpara muy interesante un farol una vela como quieran llamarla muy económica gran autonomía duró 16 horas lo único que se consumió fue la mecha consumió poquísimo aceite aceite de cocina una de las mejores en mi evolución y estoy muy contento del resultado quedate a verlo el farol de aceite de cocina a un broche común para secar la ropa una pinza de plástico de madera le sacamos el resorte y ahora al resorte las dos patitas que están para el mismo lado una de ellas la doblamos para el lado opuesto así como muestro en este vídeo traten de que les quede más o menos así como se ve en este vídeo una patita opuesta a la otra listo termino ahora necesitamos solamente dos corchos y lo pinchamos así como muestro uno para arriba y otro para abajo y va un abrazo grande para milcar moncada de venezuela siempre comentando nuestros vídeos un abrazo grande a milcar en venezuela listo ahora y 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 la mecha y y la mecha vamos a elegir un rollo de papel absorbente y lo doblamos hacemos un rollito y y y y y y y y Gracias. 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 Ahora vamos a inserir la mecha, damos vuelta, hacemos un poco de presión y listo. El farolito de aceite de cocina podemos ahora probarlo. Vamos a hacer un test, vamos a ver cuánto dura y cómo es la llama durante todo el periodo que dura encendida, cuánto aceite consume y cuánto se consume la mecha. Tomamos un recipiente cualquiera, lo importante que no sea de plástico, yo ahora agarro una taza común, ustedes pueden tomar un recipiente de vidrio transparente, quizás es mejor porque ilumina más. Y le vamos a echar aceite común de cocina, el más barato, el de mezcla, el de girasol, el que tengan. Aceite común. Se puede también utilizar aceite usado de cocina, solamente que va a tener un rendimiento un poquito más bajo, pero poquito más bajo. Y quizás un poquito de olor diferente, tendría que agregarle algún perfume, pero la lámpara funcionará casi igual. Para encenderla hay que mojar bien la mecha antes con aceite, mojarla bien y encenderla. Listo, ahora tenés un farolito, una vela, una lámpara que durará muchísimas horas, muchísimas. Ahora vamos a ver el test y cuánto es grande la llama comparada a una vela común. Son las tres y media exactamente de la tarde y estoy encendiendo por primera vez el farol de aceite de cocina hecho con un broche para secar la ropa. Esta es la llama que se presenta al principio, una llama potente, grande, muy luminosa, pero que tiene un defecto. Saca un poco de humo, poquito, poquito de humo saca. Ese humo dura 10, 15 minutos, depende de cómo hagan la mecha y de qué aceite usen. Luego desaparece, el humo desaparece. Hay que esperar esos minutos nada más. Esta es la imagen de la lámpara de aceite después de tres horas encendida. Humo cero. Su dimensión quizás un poco más chiquita, muy poquito, pero más chica. Y anda perfectamente. Esta es la imagen de la llama después de seis horas encendida consecutivas. Se ve una reducción de la llama gradual. Sí, se achicó un poco, pero sigue siendo una llama muy potente, muy grande comparada a la de una vela común. Aquí vemos la llama después de ocho horas, ocho horas consecutivas. Esta es la dimensión. Así se ve la llama después de once horas consecutivas encendida. Se va reduciendo como se ve. Esta es la llama después de catorce horas consecutivas. Esta es la llama después de catorce horas consecutivas. Y por último, aquí la apago. Pasaron dieciséis horas. Dieciséis horas encendidas consecutivas. Este es el tamaño de la llama. Y quizás en este momento sí tenga la dimensión de una vela común, como poder de luminosidad. Esta es la llama después de dieciséis horas consecutivas. Es el mismo tipo de llama quizás de una vela común. Bueno, vamos a ver el consumo después de dieciséis horas consecutivas. Lo marqué. Aquí se los muestro. La línea marrón oscura. Este era el nivel original. Antes de las dieciséis horas de funcionamiento. El nivel bajó. De una taza creo que bajó un centímetro y medio. Un centímetro y medio, sí. Es el consumo de aceite de cocina. El barato. Después de dieciséis horas consecutivas de iluminación. ¿Por qué se disminuye la llama? Es fácil porque la mecha se consume. Aquí les muestro cómo después de tantas horas podemos sacar la mecha un poco más hacia afuera. Simplemente como muestra el video. Y listo. Podemos usarla otras dieciséis horas consecutivas. Consumiendo un centímetro y medio de aceite de cocina del barato. Un centímetro y medio del nivel de una taza común. Gran resultado. Gran economía. Gran iluminación. Estoy recontento. No se darem électsinamente. No, no, no. Una Y aquí les muestro la comparación real que es mucho más clara de la dimensión de la llama en el núcleo de la llame. De la dimensión del fuego que tiene la lámpara que hemos creado, simplemente con el broche para secar la ropa, con el resorte del broche para secar la ropa, y dos corchos, un poquito de mecha de papel absorbente, y se ve claramente que es como mínimo seis veces más grande, o ocho, no sé, o diez, es mucho más grande que una vela común, calienta más, ilumina más, y es más barata, mucho más económica. Creo que para tener un resultado similar, como iluminación, o como calor, necesitaríamos encender por lo menos ocho velitas de este tipo. Y sabemos muy bien que las velitas de este tipo duran poquísimas horas comparadas a nuestra vela hecha con un broche para secar la ropa, dos corchos, y un poquito de papel absorbente. Gracias. 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 Gracias.